Se me fue, bendito es el señor Se me fue la mujer, vaya para Nueva York Y yo sé, cómo va a padecer Esa pobre mujer, en esa gran ciudad Si en inglés, le digo al de qué Les voy a unir por qué, cuál llamará papá Ahí mismo va a tocar y va a volver Se me fue, bendito es el señor Se me fue la mujer, vaya para Nueva York Se me fue, bendito es el señor Se me fue la mujer, vaya para Nueva York Y volverá porque en Nueva York Ya no va a encontrar ninguno como yo Tan bonito, tan bueno y tan chulito Que le velo, ratito que acá me daba yo Que en Corotovil le daba yo, que en Puerto Rico le daba yo Se me fue, bendito se me fue Se me fue la mujer, vaya para Nueva York Se me fue, bendito es el señor Se me fue la mujer, vaya para Nueva York Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!